Este hombre hispano quien fue arrestado por las autoridades de policía de la ciudad de Milton también habría intentado hacer lo mismo con otra víctima en la ciudad de Alfareta. Las autoridades de policía dijeron que lo habrían capturado debido a que le entregó su número telefónico a una de sus presuntas víctimas. Este es Edgar Mancía, arrestado por la policía de la ciudad de Milton tras intentar tocar a una adolescente mientras ella trotaba el pasado sábado 13 de febrero por esta calle a plena luz del día. Él se aproximó y le pidió que realizaran actos lascivos en el área. Ella inmediatamente se alejó y llamó a oficiales de la policía que se encontraban en el área alertándolos de lo ocurrido. El vocero de la policía de la ciudad de Milton dijo a Telemundo Atlanta que basados en la descripción que la víctima les dio compararon con otros departamentos de policía del área y encontraron una denuncia similar la cual concordaba con la descripción del sospechoso. El oficial de la policía agrega que la mayor preocupación era que el sujeto pasaría de tocar a las víctimas a violarlas o a golpearlas. Esta señora residente de la ciudad de Milton caminaba con su perro este mediodía justo en el área en donde Mancía intentó tocar a la adolescente. O sea, me asusta saber que hay personas así que estén tan dispuestas a hacer eso. Preocupada por lo sucedido, dijo que estaba preparada si un extraño se le acercaba con esas intenciones. Tengo gas pimienta, dice, además de una trompeta para alertar a los vecinos. La víctima en la ciudad de Alfareta fue interceptada por Mancía en este lugar en donde él enseñó su miembro y la tocó en sus partes al tiempo que le arrebató el teléfono y le dijo que le dejaría su número si ella quería tener relaciones sexuales para que le llamara y lo harían en el parque de la localidad. Esa fue la pista que llevó a las autoridades de policía de la ciudad de Milton a capturarlo. La policía de la ciudad de Milton dijo que este hombre presuntamente estaba legalmente en el país ya que portaba una licencia de conducir del estado de Georgia. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.